Después de que fueran reveladas fotografías íntimas de Pai G, novia de Alberto del Río, quien también es gladiador de la WWE, otras divas de la empresa han sido hackeadas, entre ellas la ex luchadora Caitlin, quien aparece completamente desnuda en imágenes filtradas en la red. Por su parte, su colega, Samarrae, desmintió que las imágenes donde aparentemente aparece ella, son falsas. Como dicen, no crean todo lo que ven en Internet. Hay una gran cantidad de gente con mucho tiempo libre e imaginación, explicó.